Una de las mascarillas más comunes que muchos de nuestros clientes utilizan es la mascarilla de barro. Esta mascarilla se puede utilizar y es recomendada para personas de piel normal a piel grasosa. El barro del mar muerto es un clarificante, su ayuda a traer a la superficie todas las toxinas que acumulamos, que tenemos en nuestra piel. La mascarilla de barro es básicamente el barro del mar muerto traído directamente de el mar muerto a su casa. Abrámoslo aquí para que puedan de verdad apreciar lo que es esta mascarilla. Como podemos ver, es básicamente como barro que podemos aplicar directamente en nuestra piel. Obviamente cualquier cosa que hagamos en la cara lo queremos utilizar en el cuello y en el pecho porque queremos que todo se vea igualito. Cuando se aplica esta mascarilla en la cara, obviamente se la quiere dejar por unos 5-10 minutos. Una vez a la semana, una vez cada dos semanas es suficiente. Y lo que va a hacer es que va a limpiar la piel. Lo que puede hacer también es utilizarla como un exfoliante. Y básicamente como se utiliza es después de que la mascarilla la ha dejado 10 minutos en la cara, usted va a sentir que se va a secar, va a cambiar de color, tiene un color oscuro. Obviamente mientras se seca, se vuelve un poquito más clara. Va a empezar a sentir que se está secando, se está poniendo dura, está tirando y jalando. Obviamente la piel ya está limpiando. Puede que sienta también un cosquilleo dentro de la piel. Y eso es normal. Son muchos, muchos los minerales que vienen del mar muerto que están incorporados en esta mascarilla, por cual su piel de pronto no esté acostumbrada. Eso puede que sienta eso también. También ayuda a traer la sangre a su piel. Después de que se remueva la mascarilla, ayuda con la circulación. Puede que esté un poquito rosadito en la piel y eso también es normal porque está ayudando con la circulación. Al removerse la mascarilla hay dos formas. Número uno es que se la puede enjuagar, coger agua y nada más directamente enjuagarse. O si lo quiere utilizar como exfoliante y matar dos pájaros con una piedra, es básicamente coger sus dos dedos y rozarse la mascarilla y removerse esa capa de encima que está seca, donde tiene todas las toxinas, donde tiene todo acumulado que acabó de removerse y dejar que se caiga. No quiere presionar mucho porque no quiere que la piel le quede roja después de removerla, sino nada más queremos remover la parte de arriba lo suficiente para que se caiga. Después enjuagamos todo otra vez y limpiamos todo ese barro que tenemos en la cara. Es una mascarilla que le va a dar la piel suavecita, súper, súper, súper limpia. Y la queremos utilizar una a dos veces. Personas que también tienen acné, este producto es fabuloso a combinación con el jabón de barro, obviamente. Sabemos que cuando lo utilicen va a sentir su piel completamente cambiada. Como dijimos, una vez a la semana o cada dos semanas es suficiente. Muchas gracias y espero que esta mascarilla les cambie la vida. Gracias. Chao.